¿Sabe Javier Rubio leer? ¿Hay un iletrado en Academia Play? Este tuit manipulador en el que se sacaba un fragmento de mi anterior vídeo de contexto fue secundado, como no, por Javier Rubio, a quien le encanta coger de redes sociales fragmentos de vídeos descontextualizados para acusar de actividades prorrusas a quien a él le da la gana. En él, Javier Rubio aportó varios documentos que supuestamente le respaldaban y me ha llamado cuñado porque, según él, aquí dice claramente que Rusia sí se compromete a aceptar la expansión de la OTAN. La única parte en la que este párrafo habla de expansión dice literalmente, la OTAN ha expandido y seguirá expandiendo sus funciones políticas y ha asumido nuevas misiones de mantenimiento de la paz y gestión de la crisis en apoyo a las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. ¿Dónde está ahí la expansión de la OTAN? En la imaginación de Javier Rubio. Expandir funciones políticas y asumir nuevas misiones no es aceptar nuevos miembros. En ninguna parte de este párrafo se habla, ni remotamente, de aceptar nuevos miembros. Mira que podría haber escogido otros párrafos mejores, pero, en lugar de eso, me acusa de ser un cuñado manipulador sólo porque no imagino las mismas cosas que él imagina cuando lee. Y no es la única vez que lo hace. En este otro texto que comparte tampoco se habla de una expansión de la OTAN, sino que se habla de que la OTAN continuará su transformación, y transformar no necesariamente es expandir. Y claro, luego se junta el hambre con las ganas de comer, porque Javier Rubio se basa en textos que igualmente interpretan lo que les da la gana. Y este, sin duda, se lleva la palma, pues dice que Rusia se compromete a no retrasar, limitar o diluir la apertura de la OTAN para el ingreso de nuevos miembros. Sin embargo, el texto original de la web de la OTAN dice que es el acta fundacional quien no retrasa, ni limita, ni diluye la apertura de la OTAN para el ingreso de nuevos miembros. Es decir, que el acta no afecta a esas cuestiones. El autor, el doctor Van Vladell, ha copiado y pegado la misma frase, cambiando el acta fundacional con Rusia, por Rusia acordó seguir los siguientes principios. Por lo que parece que Javier Rubio no es el único que no sabe leer, tampoco el doctor Van Vladell. Otro texto asevera que la firma del acta por parte de Rusia allana el camino a la expansión de la OTAN, y eso es una opinión, que por supuesto no demuestra ningún compromiso por parte de Rusia, y por tanto no prueba nada de lo que Javier Rubio pretende que pruebe, porque Javier Rubio lo que hace es presentar textos, y él dice que esos textos prueban lo que a él le da la gana. No sabía si Rubio mentía, manipulaba, malinterpretaba, pero ya se ha resuelto el misterio, simplemente es que no sabe leer, por lo que, mi querido Javier, te recomiendo a ti y a tu amigo Van Vladell una lectura imprescindible para este verano, que la disfrutéis. No obstante, le puedo conceder a Javier Rubio que partes de este acta están redactadas de una forma ambigua, quizás para que Estados Unidos se pueda agarrar a interpretaciones que le interesan, y ello explicaría también las interpretaciones de ciertos autores en los que él se basa. Por ejemplo, cuando se dice que se respetará la soberanía de los países europeos y que los nuevos miembros no se van a nuclearizar, se puede interpretar que Rusia respetaría la decisión soberana de cualquier país de adherirse a la OTAN, y de que acepta implícitamente que nuevos países lo hagan cuando se habla de no nuclearizar nuevos miembros. Sin embargo, Rusia puede interpretar que esos nuevos miembros no tienen que ser necesariamente exrepúblicas soviéticas, y que también se dice que se tiene que respetar la soberanía de todos los países, incluida la rusa, la cual Rusia podría ver amenazada con misiles de la OTAN apuntando a Moscú desde la frontera de Ucrania a algo más de 500 kilómetros de la capital rusa. De hecho, de toda la vida se ha considerado que acumular tropas cerca de una frontera es una provocación, por mucho que esas tropas no atraviesen tal frontera. Estados Unidos mismamente no respetó la decisión soberana de Cuba de acoger misiles rusos, y se lo impidió llevando tropas. El compromiso sólo puede existir si se enuncia explícitamente, porque si Rusia se compromete a permitir la expansión de la OTAN, ¿por qué no se pone de forma explícita? Pues obviamente porque Rusia no la está consintiendo, y como el texto tiene esa ambigüedad, pues cada doctor o profesor hace la interpretación que le da la gana, más aún los que no saben leer. En este sentido, hay que resaltar que el acta sólo menciona las palabras nuevos miembros una sola vez en la cuestión de la no-nuclearización. Además, recuerdo que el mismo Boris Yeltsin dijo el día que firmó el acta que Rusia ve negativamente la expansión de la OTAN. Por si esto fuera poco, un informe de la misma OTAN dice que Rusia, pese a reconocer la expansión de esta alianza, declara no haber firmado consentir la adhesión de repúblicas ex-soviéticas, y que si tal adhesión ocurriera, Rusia anularía ese acta. Este informe fue realizado entre el año 98 y 2000, poco después de la firma del acta entre la OTAN y Rusia en 1997. Conclusión, poner cláusulas, que cada parte pueda interpretar como quiera, y sin que exista ningún compromiso explícito, no supone en ningún caso un compromiso. Y con esto me despido, y me alegro mucho de que a Javier Rubio le haya gustado tanto mi montaje que se lo haya puesto de foto de perfil. Así, ahora ya sí que ha salido del armario y se vende tal cual es, un sumiso pro-yanqui. A ver si para el 4 de julio le llaman para algún evento de youtubers por la yanquidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!